Hola amigos del canal, espero que se encuentren muy bien Este videito es un videito diferente a todos los videos que hemos cargado en el canal que son videos de ciclismo y temáticas de ciclismo Siendo una fecha muy especial, le hicimos una pequeña broma a mi mamá espero que les guste este video y vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Presionar durante los 90 minutos, eso es prácticamente imposible Aunque sí, lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado porque tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de las pelotas La pelota de Casemiro Sergio Ramos Marcelo La pelota de Casemiro Luka Modric Con la pelota Carvajal Avanza Carvajal, atento Modric Recibe compañía Hay jugadores llamados a ser protagonistas desde el minuto en que salten al terreno de juego Hoy tenemos a dos marítulos que vamos a centrar nuestra atención Está claro que están ellos dos ahí adentro, no hay más remedio que fijar Ahí tiene una buena oportunidad de contra No hay más sorpresa Se terminó la contra, bien armado, estaba en fondo Mbappé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Neymar Ahí está para expulsar ¿Qué pasó? Un papel ¿Qué pasó? Un papel Ah, llegando a la pelota que lo puso a la pelota Se me mojara que estaba en la pelota Pero yo dije que se estaba como jodiendo Pero la lluvia será protagonista No me viene como la falta, ¿eh? Estamos acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, madre Neymar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera defensa de Ramos ¿Es correcto? No, pero es como la pantalla Como boleta Pero yo le dije que no conectará tanto a la vela Nada de eso Y eso es que es el televisor Y eso es el televisor Y eso es el televisor Y eso es el televisor Yo le dije Ah, ahora, ahora Benzema Ojo que esto tiene potencial Y estos contras que terminó la moda No, y ahora esa vuelta Ojo que el televisor No, pero los controles No, yo le dije No, eso no tiene botones Es capaz Pero eso ¿Eso tiene garantía? Sí, pero ¡Muy buena defensa! ¿Y ahora qué hacen? ¡No, miren! ¡Modricks! Ahora sí fue ¿Cómo se volvió ahora? ¡Ese chico tiene un 3 gol! Es que él ve el televisor, hizo un ruido todo raro Es que yo le he dicho a él, es ese televisor, eso es normal ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota! ¡Vamos! ¡Gibón puntual! ¡Que no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estás sí, Juey! ¡No, no, no! ¿Qué es Ejo Delirio? ¡Están sosteniendo? ¡Pon bien! La guarda, la protege bien ¡Tocan, la mueven! ¡Vén Sema! ¡La pelota le está sonido! ¡Tiene la pelota y contaga versiones! ¡La tiene Karim! Vamos a probar, mire. Vamos a probar, mire. Yo le he dicho a él que no conecta el jugador. Y la vez pasó eso, Urián. Qué malo. Y ahora... Dejó a correr la jugada y ahora sí le saca la cartel. No. Pero es que ya... No estoy supe que ya me es servicio auténtico. Es que viro todo lo que conecta el jugador. Yo le he dicho que eso es malo conectarlo porque... No. Qué bueno, mire. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota. Entre sí nada más. Quiero remarcarlo. ¡Vale a estar embobando! El señor ahí va el golpita. Dejé su silencio. Es que es una broma de los inocentes para el canal. El televisor ahí está sirviendo. Jajajaja. Jajajaja. ¿Cómo es esa canción para mí? Podría haber significado irse arriba al mercado. Mira cuándo está grabando. Pero eso está de pronto muy reforzado. Pero eso está de pronto muy reforzado. Yo le he dicho. Una jugada de ataque intermedio. Y ahora sí. Espera, yo se enteré. Verdad. Jajajaja. 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 Amigos espero que les haya gustado este pequeño video. Es algo corto, diferente. Ahí estuvo mi papá ayudándonos. También estuvo ahí para la broma. Él ya sabía lo que íbamos a hacer. Y pues como nada amigos. Espero que tengan un feliz día inocentes. Y como siempre. Los veré en la ruta o en un próximo video. Chao, chao.